Don máximo Celebrando, ¿no, don máximo? Y no invita, no invita Espero que no se haya gastado toda la platica que me debe en esta fiesta, señor Porque entonces me va a tocar llevármela toda la tienda Yo máximo la puedo llevar como a unos 20 kilómetros del sitio donde va, señora Y esa vueltica se la hago, pues, como por 30 mil pesitos barato Señor, esto es todo lo que tengo Pero es que ahí sí me la pone como difícil, porque es que... Arriesgarse uno por tan poco, mi doña ¿Usted se imagina donde nos coja un retén de la guerrilla por allá? No, mi amor, yo así no me arriesgo Señor, ve, por Dios, llevo dos días de viaje, ya no me puedo devolver Señor, por favor, llévenos Señor, por favor, llévenos Oh, hang on, someone's moving in next door Oh, my God Oh, they're Arabs My new neighbors, they're fucking Arabs Ah, es que usted me está amenazando a mí ¿Ah, desgraciado? ¡Áltame! No sé por qué no me hizo caso a mí, viejo Víctor Yo le dije a usted que hoy aquí no iba a venir nadie, hermano Papá, ¿usted cree que está en una plaza de mercado o qué, mijo? ¿Ah? A lo mejor vaya donde su amiguito y que le complete, sí Que ya me estoy cansando de este jueguito Disfrútenme, papito ¿Pasito de agua qué, papá? Chao, chao Venga aquí, venga aquí, venga aquí Venga bien cerradito, mijo Chao, chao Dígame una cosa, doctor ¿Usted cree que el hombre este de verdad no recuerda nada? Está loco, mijo, está loco Mire lo que le conseguí, pelado Mire, yo no sé qué le pudo haber hecho el viejo Aníbal a usted Pero tuvo que haber sido muy grave Y eso no se cura con un sustico, hermano Cuando usted sea capaz de matar al viejo Aníbal No solamente usted se va a sentir bien Sino que todo el pueblo lo va a considerar un héroe, hombre Créame, créame No, es que yo no sé si sea capaz Eso es lo más fácil Usted cuando lo tenga enfrente Simplemente se acuerda de toda la porquería que le ha hecho Y ¡pum! le dispare, ya Y si es tan fácil, ¿por qué no lo hace usted? Pues porque, pues porque yo soy de acá, hombre Porque yo soy de acá y todo el mundo me conoce En cambio usted nadie sabe quién es usted Usted se puede largar cuando le dé la gana Y nadie lo va a buscar, hermano Créame Ok, listo Pero entonces usted me acompaña esta noche Si usted quiere, yo tengo unos métodos bien convincentes Como para que a usted nunca se le afloje la lengua ¿Qué le parece? Tranquilo, hombre Bueno, mi doña Hasta aquí llego yo Mi señor, pero no nos puede dar un poquito más el equipo Yo le dije que hasta aquí la traía Y aquí para allá es bajo su cuenta y riesgo Oiga, mucho cuidado con la gorrilla, ¿no? No voy a hacer que se la lleve ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Antonia? Uno con esas cosas no juega, por Dios No es ningún juego, pío No, 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 maldita sea que me puedes matar, hombre Pues claro que te puedo matar Manos arriba, manos arriba y de cara contra la pared que ahora mismo te mato No, no, no importa, Antonia Donde otros han fracasado es donde nosotros tenemos que entrar Ser valientes, innovadores Volver a inventar la pareja Ah, sí, sí, sí Volver a inventar la pareja Sí La pareja abierta Claro ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! 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 Déjame a mí ¡Fuera! Sí 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 ¡Celete! ¡That's weird! ¡What happened? ¡I don't know! ¡Oh, my God! ¡And I thought we Colombians are crazy! ¡Ah, let's go to work, man! We've got to finish the food. Come on, come on, come on, come on!